Hola amigos de Agricultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector avícola de esta semana. Mientras, en algunas regiones del país, como Sonora, el precio del huevo asciende casi a los 100 pesos. En la Profeco aseguraron que esto obedece a que las gallinas no les gusta el frío. La Secretaría de Agricultura retiró la cuarentena en Yucatán por los brotes de DH5N1, la cual fue fijada desde octubre. Con esto, se confirma que el virus ya no circula en la avicultura nacional. El gobierno mexicano informó que la importación de maíz transgénico se permitirá para la alimentación animal. Sin embargo, continuarán las investigaciones para determinar si tiene efectos en la salud humana. La ONSA emitió una alerta por el aumento de casos de influenza aviar en mamíferos. Llamaron a los países a reforzar su bioseguridad y evitar un riesgo mayor para la salud pública. Luego de Super Bowl, en Estados Unidos se confirmó que el precio de las alitas fue especialmente bajo, lo cual obedeció a un exceso de oferta acumulado de años anteriores. Muchas gracias por acompañarnos en la breve del sector avícola. Nos vemos la próxima semana.